Le mandaron a los guachos para poder detenerlo Era mucha pieza el hombre Lo reconocía el gobierno Hablar del Mayer Liguera Eran palabras mayores Hasta en Washington temblaba Por tantas ejecuciones Como el hombre más violento Al Mayer catalogaron los agentes federales El ejecutor llamaron Por el cielo, mar y tierra El Mayer burló al gobierno De Colombia y sin escalas Le llegaba el cargamento Ni radares, ni retenes Detenían su movimiento Y como dijo la lavandera primo Con la muerte de la torre Empezaron los problemas Después cayó el chihuahuense La cabeza financiera La cabeza financiera Se enojaron los señores Y se puso fea la cosa Pero reventó la bomba Con lo de la rumorosa Con lo de la rumorosa Los del Cap nada perdonan Ya se los han demostrado Pesa mucho el sinaloense Así es que tengan cuidado Así es que tengan cuidado Detuvieron al Mayer Pero está su gente afuera Así es que no está tan fácil Pa' que suelten la frontera Con la escuela del gran jefe Todavía queda Ligueras Gracias por ver el video